¿No se ve lo que vos te cortas el pelo? Sí. Siempre que te cortas así muy prolijito. ¿Cada cuánto te cortas el pelo? Tres semanas, más o menos. Sí. ¿Y te hiciste alguna vez algo loco así en el pelo? No, no, nunca me animé ni a esas líneas, ni nunca. Así siempre fue como lo mismo de siempre. ¿Vos cuando vas a la peluquería, qué le decís al peluquero? ¿Le decís a C.M.? No, ya me conoces, ni me dice nada. Lo mismo que decís, cero y uno, sí, y va y corta directo. Va directamente, lo sabes. Bueno, mira, mira en pantalla lo que le pidió. Fue a la peluquería y le dijo, Haceme la cara de Gonzalito de que lo va a curar. Nah, ¿en serio? ¿Te lo imaginás? Haceme la cara, esa cara. Haceme la cara de Gonzalito de que lo va a curar. ¿Cómo llevas esa cara? Le llevó así la foto y le dijo, y mira lo que le hizo él. Mira el video, mira la foto, ahí tenés. Nah, no. Mira la cara de Gonzalito y la hizo, ¿eh? ¿Cómo hacen para hacer la cara de Gonzalito de que lo va a curar el pelo? Yo no lo puedo creer. Esa gente se merece el cielo y más. No pueden tener ese talento de llevar una cara a una cabeza, ¿no? Bueno, mira, el peluquero se llama Ale, Ale López, el barbero. Y yo le voy a preguntar a ver si esto es real o es fake, porque yo no lo puedo creer. Yo le dije, esto no puede ser real. Pero vamos a ver, que me lo conteste él. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Decime, por favor, si eso es real o no. No lo puedo creer. No, es real, completamente real. Completamente real. No, no, qué hermosa la locura. Contame, Ale, cómo fue. Te lo pidieron, vos lo sugeriste. ¿Cómo fue la historia? Sí, mirá, te comento. En realidad es un amigo de acá del barrio. Sí. ¿De dónde sos, Ale? Yo te sentí latona, me di cuenta. Soy tucumano, sí, soy tucumano. Cuartetero tucumano, viene ahí. Soy un loco del cuarteto y de qué locura. Es una locura mía. Me dice, ¿qué podemos hacer? Me dice mi amigo. Y le digo, ¿y vos te querés hacer algún diseño? ¿Algún freestyle? Freestyle se le llama ese. Ah, ese estilo, digamos, el dibujar cosas en el pelo, se llama freestyle. Freestyle, sí. Le digo, déjamelo a mí, le digo. Como él se pela, yo le ocupé toda la parte de atrás. Sí. O sea, no le importaba. Después, obviamente, se lo saqué. Ah, no, andaba por la calle así. No, no, no. No, le saqué para la foto. Se lo debería haber dejado por lo menos para un baile, por lo menos. Pero él me dijo, no, él me dijo, me dijo, sacámelo si vos querés, dejámelo si querés. Y yo le digo, no, no, te lo saco, boludo, no andé así, le digo. Qué barba, no se animó. Bueno, le hice para la foto nomás, digamos. Qué barba. Pero prestó la cabeza. Sí, exactamente. Primero fue Nico, Nico Sattler. Sí. Primero le hice a Nico. Y bueno, después otro amigo me dice, házeme algo parecido. Y bueno, ahí le hice a Gonzalito. Ah, vos te. Y ahora tengo ganas. ¿Ahora qué? Y ahora tengo ganas a Jiménez. Ah, Jiménez. Ahí necesitas que tengas ya como un volumen. Tenés que dar un ruludo. Claro, una buena cabellera. Una linda cabellera. Qué barba. Vos, Ema, no lo podés creer. Pero, no, no, la verdad es que yo. El increíble. Pero qué, o sea, cuando te dijeron que vos dijiste algo parecido. ¿Le buscaste similitud en la cara de Nico con Gonzalito? ¿O al ser parte de la banda dijiste, vamos por acá? Claro, bueno, por eso también, por ser parte de la banda. Y bien, y no sé, ¿no probaste con el chino en alguna cabeza de un cliente? Pasa que el chino es muy fachero, boludo. Ah, claro, está complicado. Ah, eso complica un poquito. Le sale a la madre nomás. Solamente a la madre le salen así, como el chino. Todo igual. Que ya hizo dos, viste, muy parecido. El chino es muy pintudo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se dibuja en una cabeza? ¿Así como pones algo antes? ¿Así, viste, cómo hacen los tatuadores? No me lo imagino, la verdad es que nunca vi cómo lo hacen, debería googlearlo. Pero, ¿pones algo así o es a ojo ahí, como con la mano? No, yo voy viendo, digamos, una foto del celular y voy viendo a dónde hay sombra y voy degradando a dónde hay sombra. De a poquito lo voy haciendo, digamos. O sea que es todo un laburo artesanal. Es a mano alzada. Sí. Es todo, como se dice. Es todo a mano alzada. Mirá, qué loco. Guau. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste para hacer eso? No, y ponele una hora y media, más o menos. Una hora y media, dos horas. Lleva tiempo, lleva su tiempo. ¿Y eso se cobra aparte o es el ser, porque la ayuda del cliente? No, no le cobré, no le cobré eso. Estaba practicando. Qué bueno eso fue. Bueno, vamos a hacer un ejercicio a Tucumán. ¿Qué le podemos dibujar al Ema? Mirá, ahí tiene como... Tiene un lindo degrade el Ema. Cabeza grande también. Tiene una cabeza importante, interesante, así que me parece que tenemos espacio para hacer como dos o tres. Cuerpo entero. Podés hacer todos los cantantes de Chévere, por ejemplo. La banda ahí. ¿Te animás? Por supuesto. Viajamos a Tucumán, te venís para Córdoba, no hay problema, pero mira, acá podés hacer. ¿Vos Ale, te animás? Sí, obvio, más vale. Se lo hacemos. Listo, cuando andes por Córdoba, nomás llegaste y acá tenés toda una superficie para trabajar. Buena superficie. Sí, Ale, contame. ¿Y eso vos lo haces? ¿Estás practicando? ¿Te lo ha pedido algún cliente? No te digo los de qué locura, pero ¿has hecho algún tipo así que haya venido un cliente y diga, mira, yo quiero que me hagas este dibujo o esta cara? ¿O es algo que lo haces por diversión? ¿Estás practicando con tus amigos? No, no, sí. Nunca la verdad vino alguien que le haga un rostro específicamente, pero sí diseños, sí diseños cráneales, digamos. Pero un rostro así, nunca es la segunda vez, de hecho, que lo hago. Con Gonzalito sería la segunda vez. Muy bueno. Muy bueno. Se lo vamos a mostrar ahora. Sí, Gonzalo tiene que ver esto. ¿Vi que te había puesto Me Gusta a Nico Sattler o que te lo había visto? Sí, a Nico Sattler le dio Me Gusta. Al de Gonzalito, al de él no le dio Me Gusta. ¿Al de él no? Ah, ahí dijo no. Nico, jugá. Dale, Nico. Tira lo Me Gusta, Nico. Vamos a hacer una cosa. Esto después lo vamos a subir al reel de cuarteteando y vamos a ver si... Lo vamos a etiquetar. Lo vamos a etiquetar y vamos a ver si ahí... ¿Qué opinas? ¿Qué es que su veredicto? Claro, que deje su veredicto. Nico, ¿te gustó tu rostro dibujado en esa cabeza? O sea, ¿y a Gonzalito también me vamos a preguntar? Claro, obvio. ¿Qué onda, Gonzalito? ¿Te gustó? ¿Cómo quedó? Muy buen rostro. Muy buen rostro. Claro que sí, gran laburo. Bueno, gracias Nico por la comunicación. Contame, ¿qué onda allá Tucumán con el cuarteto? ¿Son remil cuartetero? No, sí, acá en Tucumán full cuarteto. La verdad es que nos gusta mucho el cuarteto acá, digamos. ¿Y están llenos mucho las bandas? ¿Ah? ¿Están llenos mucho las bandas para allá? Sí, la verdad que sí. Sí, se están viniendo muchas bandas. El fin de pasado, hace dos fines, creo que estuvo... Estuvo Diego Olmos. Euge Quevedo. Con la banda de Carlito. Y bueno, ahí estuvieron varias bandas. Ahora viene que locura. Vi el 9 de julio. No, no, sí están viniendo. Dale que vay tú también. Ahí los tenés. Es ahí. Es ahí. A la banda de Diego Olmos me tocó peluquearla a mí, digamos. ¿Ah, sí? ¿Estuviste ahí con la banda? Sí, con la banda de Diego Olmos. Bueno, estaría bueno cuando vayan los chicos de Que Locura a ver si... No te digo el Nico o el chino que presten la cabeza, pero capaz que es un montón. Pero capaz que... No te digo Gonzalito porque no tiene pelo. Pero capaz que alguno de los músicos te presta ahí como para que le hagas un diseño. Oh, de hecho sería... Es mi sueño, digamos, estar con los chicos de la banda. Bueno, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Bueno, Ale, muchas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo grande. Y bueno, y seguí dibujando caras así, así lo seguimos viendo. ¿Algún otro cuartetero? Si haces la mona, por favor, mándanos la foto. Foto, video, el proceso, todo. Sí, sí, se viene a la mona, si Dios quiere. Bueno, bueno, buscate uno ahí bien ruludo, que tenga linda cabellera. Muchas gracias, Ale. Te mando un beso grande de todo el equipo. A usted. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, te veo.